¡Hola amigos de Leyendas del Pop! Mi nombre es Guillermo, programa número 33 de Leyendas del Pop. La verdad que tenemos un programa bastante interesante el día de la fecha. Pero bueno, quiero comentarles algo muy importante, que estaremos iniciando transmisiones en vivo, tanto en Facebook con enlaces en YouTube o viceversa, donde podremos compartir éxitos y hablar un poco con ustedes para ver qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan del programa y qué podemos mejorar. Después también estaremos con un formato estilo radial en YouTube, donde compartiremos un radio show de una hora, donde estaremos escuchando algunos temas y hits de ahora y de siempre, en formato radial, en formato solo de audio. Así que Leyendas del Pop inaugura esa nueva sección con buena música, sin restricciones, porque a veces se hace muy complicado por el tema de los derechos de autor. No podemos ofrecerles temas musicales que nos gustaría agregar en la parrilla del programa. Así que bueno, ya saben, transmisiones en vivo, tanto en YouTube como en Facebook, y a su vez le sumamos los radio show, donde tendremos los mejores hits en formato audio, para que ustedes puedan escuchar la mejor música a donde vayan. Bueno, ahora pasamos a desglosar el programa del día de la fecha. El programa arranca con el señor John Scatman, un tema muy lindo del año 1995. Seguimos con Bob Sinclair, con World Hold On. Seguimos en el tercer lugar con Rian McCoy, con Another Night. En cuarto lugar tenemos a Gravitonas, Fit Army of Lovers, un grupo sueco, que canta un tema muy lindo, People Are Lonely. La verdad es que muy buen tema. Después continuamos con un éxito mundial, que es Rock Set, con The Look. Y terminamos con el midlay del señor Thomas Sanders, que hace muy poquito lo pudo cantar en vivo. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de la fecha. Espero que lo disfruten. Compartan el programa, pongan el like a la página, difundan la buena música, que para eso estamos, para transmitir la mejor música y compartir todo con la gente que les guste esto que llamamos leyendas del pop. Así que les mando un gran saludo y hasta dentro de muy pocos días nos vemos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!